¿Qué es la provincia de Corrientes? Entonces, al desactivarse de ese antiguo cauce, quedó esa palangana, esa olla en el medio de la provincia, mancha atravesada, que es la parte más baja. Se alimenta de agua de lluvia y se formó un humedal. Eso es el Iberá. Es un bioma que es un humedal. Que tiene mucha fauna, mucha flora, mucho todo. Mucha flora, mucha fauna. Es extremadamente llano. Entonces, al tener poca corriente de agua, permite un gran desarrollo de vegetación en el medio. Porque no es un río. Cuando hay un río, corre el agua, no hay nada en el medio. En cambio, esto es muy plano, pocos centímetros cada 10, 15 kilómetros. Entonces, el agua escurre muy despacio y se fue formando un bioma que es humedal. Y es uno de los humedales más grandes del mundo. Y desde el año 83, la provincia de Corrientes decidió, para conservar su flora y su fauna, que venía siendo bastante complicada en el uso, venía perdiendo población de varias especies y otras se extinguieron, decidió crear una reserva. Pero como era, como el humedal es parte fiscal, no se podría solamente legislar para proteger las especies que estaban dentro del estero, porque a la tarde, a la noche o a la madrugada, el carpinche, el cierre de los pantanos, la corzuela, el tapir, los bichos de Liberá, usan también las zonas altas, todas las tierras altas, las lomas, los pastizales y los montes nativos alrededor de Liberá. Entonces no tenía sentido legislar sobre la tierra fiscal, que es el Parque Provincial Liberá, la parte húmeda, y no legislar sobre una porción de campos privados alrededor de Liberá. Entonces, al crearse la Reserva Provincial de Liberá, tenemos un núcleo húmedo fiscal de 550.000 hectáreas, que es el Parque Provincial, y todo un perímetro de campos privados, otras 750.000 hectáreas en los 1.800 productores agropecuarios, que pueden desarrollar tierra agropecuaria, pero no pueden cazar. Y ese sistema de reserva mixta, público-privado, que muchas veces es un problema, ha funcionado perfectamente bien, y esa política, esa gran decisión, hace casi 40 años, nos permite hoy tener un humedal con muchísima materia prima para el turismo, y es un gran resultado de una política de largo plazo. Y ahí está, uno de los privados que están ahí es Portal Galarza. Uno de los privados somos nosotros en Portal Galarza, pero hay varias entradas, Portal Cambiretá, Concepción, San Miguel, obviamente Colonia Carlos Pellegrini, Guaí, Capitán Miní, hay varios accesos. Bueno, pero Portal Galarza, decías hoy, es el acceso... Es el mejor Portal Galarza. Es el mejor y es el acceso que tenemos los misioneros, ¿no es cierto?, para llegar a... Portal Galarza, nuestra estrategia de negocio, independientemente que respondemos a las autoridades correntinas, tanto al Ministerio de Turismo como a la Dirección de Parques y Reservas, para hacer cualquier cosa dentro de los heteros que se pida autorización, y comercialmente yo, como soy de Virasoro y estoy en Galarza y estoy cerca de Posadas, Portal Galarza es el portal de Libera, de Misiones, para conectar Iguazú con Libera finalmente a través de la ciudad de Posadas y con el cual, con la ciudad con la cual estoy trabajando muchísimo. Para que la gente dimensione bien, digamos, ¿a cuánto estamos? Estamos a una hora a 50 minutos, 60 kilómetros de asfalto por ruta 12 y 60 kilómetros de ripio por la ruta 41 hasta Galarza. Era un problema, Libera siempre tuvo sus problemas de accesibilidad, se necesitaban 4x4, era muy artesanal y desde el 2016 creamos un consorcio caminero que yo he presidido hasta el año pasado y armamos una ruta, logramos bajar una inversión importante con el Ministerio de la Producción a través del Fondo de Desarrollo Rural de Corrientes y se hizo la ruta provincial 41, se entoscó, se dio un buen perfilado, se puso una buena piedra estabilizada arriba y se radicó el problema de la accesibilidad. Yo ando en un autito común. Ah, o sea, que la gente que quiera ir de acá en auto particular no puede hacer tranquilamente. Sí, es el momento que se hizo la ruta, la gente llega en su propio vehículo, e incluso los muchachos que hacen transfer a Pellegrini han podido capitalizar esa mejora y entran minibuses, hemos llevado chicos de escuela primaria o secundaria en coles urbanos, eso no es un problema, es muy accesible, es fácil de llegar, sin romper el auto. José, ¿y con qué se encuentra la gente que va al...? Nosotros en Portal Galarza tenemos dentro de este campo privado, que era un campo ganadero, yo agarré una porción de ese campo y armamos una reserva de vía silvestre pegada al parque provincial y ahí tenemos 50 hectáreas de pastizal y monte nativo restaurado, sacamos la ganadería y con acceso a través de un canal, un viejo canal arrocero a la Laguna Galarza. Y tenemos un quincho, un house, donde está la recepción, donde hay servicios, ir al baño, gastronomía, para estar, relajarse, bastante modesto, pero está organizado. Y de ahí hacemos las actividades, ahora te voy a contar. ¿La gente puede ir y quedarse, pernospar? No, todavía no. ¿Para pasar el día? Todavía no. Nuestro producto turístico, siempre el Iberá, cuando yo empecé en el 2010, el tipo de servicios que había en el Iberá, que sigue habiendo, era que la gente vaya y se quede dos o tres noches alojamiento con pensión completa y actividades. Yo cuando empecé el emprendimiento no tenía dinero para invertir en eso, entonces dije, la estrategia tiene que ser algo de full day, o sea, un día de esteros. La gente llega, pasa el día y se vuelve, y de esa manera yo era un aliado de los alojamientos de un radio de 100 kilómetros. Sengo, Posadas, Virasobro, Apóstol. Entonces simpatizaba y no me robaba a los turistas de los hoteles, sino les generaba una noche más. La ciudad funcionaba muy bien. Y entonces hoy aumentamos nuestra capacidad, tenemos capacidad para atender hasta 80 personas por día. Y la gente llega y hay una recepción con infusiones y tortas fritas, una interpretación del sistema Iberá con mapa, una excursión náutica por la Laguna Galarza, gastronomía, caminata y merienda. Esto lo desarrolla nuestro equipo de trabajo, la familia Herrera, Luis Herrera, Marcelo y Rodrigo, y Rocío y Ana, que son las chicas que trabajan ahí, son gente local del paraje Galarza, que son nuestro equipo, no trabajan para nosotros, trabajan con nosotros, tenemos un sistema de equipo. Y cuando hay eventos grandes, grupos grandes, va Sebastián o vos y yo, contratamos algún guía de Virasoro. Claro, porque además de esto, hablábamos hoy fuera de cámara, también es un espacio para eventos, para cumpleaños. Con la misma administración, con los mismos costos fijos, con el mismo equipo de trabajo, trabajamos desde una excursión estudiantil para una escuela pública. Bueno, en Virasoro tenemos un convenio de turismo social, educativo y ambiental con la municipalidad de Virasoro. El año pasado llevamos 700 chicos de Virasoro, de la escuela primaria. Ampliamos este año para los chicos de la escuela secundaria. Pero también este año hicimos un evento de la JUFEJUS, Junta Federal de Corte y Justicia. Atendimos a 30 magistrados con sus esposas, esposos y un grupo de colaboradores. Un evento donde contratamos un grupo chamamecero, un grupo de baile, una ambientadora, decoradora acá de posadas. Ambulancia, chef, la sola estaca. Un evento súper top, muy bueno, muy armado, con champán, con vino incluido. Contratamos otros guías, otras lanchas. O sea, somos muy versátiles. Trabajamos con algo... Se adaptan a la necesidad del cliente. Al mercado. O sea, la verdad que tenemos que... Hay días que el mercado está un poco deprimido, buscamos convenios y movemos. Lo que pasa es que nadie conoce el Ibera. Entonces el mercado es muy grande. Lo que hay que hacer es modificar un poco el servicio para ajustar la tarifa y que esa gente vaya. Eso hacemos. Bueno, y también decía, los chicos, ¿cómo toman esto? Conciencia ambiental hablabas hoy. Esto que es muy importante hoy en día. Bueno, en el caso de... Yo veo en el caso de Virazoro, los chicos cuando van, la única vez que vieron un carpincho o un yacaré fue... Fue la expresión... En la olla del tío que le llevó a pescar a Guapé. Eso es un carpincho, un carpincho colgado. Cuando ven un bicho que no se expanda, que está pastoreando, que está quieto, cuando ven un yacaré sobre un embalsado, cuando ven caminando un cierre a los pantanos, o un mono carayá, un zorro, un ñandú, sin estar atado, sin estar enjaulado, o estar faenado para ser consumido, hay un quiebre cultural. Es muy importante. Genera un gran impacto luego en la conducta de los chicos, en las ideas de cómo debe ser usado un recurso natural. Y describimos un poco para trasladarnos ahí mentalmente. ¿Qué podemos ver ahí cuando... Vos llegás al estacionamiento y ahí tenés que caminar 120 metros hasta el house y ya podés ver carpincho, ya podés ver un ñandú, ya podés ver un cierre a los pantanos. No es que tenés que entrar al fondo de la una luna o galarza para ver un bicho. Después, cuando hacemos la excursión náutica con Luis o con Marcelo, a través de un canal, ese campo era de Don Pancho Sichoski, que venía de la hierba mate de Arroja Amanda. Papá le cambió a Don Pancho ese campo en el 77. Y ese es el canal que nos permite acceder a la laguna. Ese canal, que es un canal de acceso, se ha convertido en un canal de avistaje. O sea, ya vamos muy despacio, viendo carpinchos, viendo yacarés, ciervos, a veces hay lobitos de río en el canal. Y después salimos a la laguna Galarza. A veces vamos al arroyo Sarandía al norte, que el arroyo desemboca a la laguna Tigre, a la laguna Galarza. Y ahora en esta época, desde septiembre a marzo del año que viene, hay un jardín de jacintos de agua, forrado de flores violetas. Espectacular. Y otra cosa importante que tiene el Iberá, que tiene esa zona, es que vos no vas a ver residuos, no vas a ver plástico el resto del campamento, y hay mucha paz, hay mucha tranquilidad. Tratamos de hacer que la gente escuche el silencio, que medite, aunque no practique el Reiki, la meditación, que bajen a hacer eso. Simplemente ahí bajas. Exactamente eso. Y después también, otra cosa linda que hacen los muchachos, siempre tomando recaudos, hacen que la gente baje al embalsado. Porque el humedal de Iberá tiene, de menor profundidad a mayor profundidad, tiene bañados, esteros, lagunas, arroyos y embalsados. Varios elementos. Esos cinco elementos forman el bioma, el humedal de Iberá. Pero el elemento estero, que es el que más predomina, por eso se llama al humedal de Iberá estero de Iberá. Pero tiene otros elementos. El embalsado, que está al borde de las lagunas, que son costas flotantes, es un sustrato semidescompuesto de material vegetal, y de maraña de raíces que retiene el sedimento. Y eso flota. Entonces arrimamos la lancha, Luis baja o Marcelo baja, chequea, siempre bajamos en el mismo lugar, para no impactar en todos los lugares, y que no haya una charara, o que no haya un yacaré. Y ahí la gente baja, y pisa y camina un poquito sobre el embalsado. Que aparte, que es una hermosa sensación, el embalsado de Iberá, que rodean las lagunas, tiene un servicio ecosistémico muy importante. Cuando llueve muchísimo, como a principios del 2018, que murieron como 80.000 cabezas de ganado en el medio de corrientes, en Galarra estábamos perfectos, porque llueve, 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 y ese embalsado se levanta, y libera el excedente de agua por debajo de las lagunas, por superficie, por debajo del embalsado, por el río corriente, al Paraná. Entonces evita una gran inundación. Y cuando viene muy seco, como en la corriente de la niña del 2008, 2009, 2010, ese embalsado se hunde, se hunde, se hunde, y se pega a la arena, al suelo mineral, y sella las lagunas, hacen anillos. Entonces evita una gran sequía, y todas las faunas se meten. Entonces, ese tipo de cosas se pueden ver. Es perfectamente pensada la naturaleza. Es una compuerta natural el embalsado. Y la gente baja, lo mira, a veces en un pedacito cortamos un embalsado, es como cortar un bizcochuelo. Entonces eso sí hacemos mucho con los turistas, y con los chicos, sobre todo. Bueno, José, un evento, un lugar, un espacio para toda la familia, decías hoy. Sí, van muchas familias, por ahí la gente no lleva un bebé en el verano, pero chicos de 2, 3 años, 4 años, están perfectos. Tranquilamente, puede disfrutar de todo eso. Sí, y eso es el producto que tenemos hoy, fácil de llegar. La ruta está muy buena. De hecho, está tan buena que la gente va muy rápido. Ya hemos tenido algún que otro problema. La gente tiene que ir despacio. Es una ruta de 60 kilómetros por hora, 70. Hay que ir disfrutando del paisaje. Y lo que se viene dentro de un par de meses, es la experiencia de alojarse en los sesteros. Pero no va a ser un alojamiento convencional. Nosotros armamos un glamping, glamour camping. Es una tendencia de alojamiento y de experiencia que hay en Sudáfrica y en Australia. Nosotros armamos un ranchito con estructura de eucaliptus dentro del monte nativo, sobre el pastizal. Medio metido ahí, ya para que el monte nativo proteja de la insolación, de la helada, de un granizo o una tormenta. Tiene techo de paja, andropaum lateralis, bien techado, con mucha pendiente, para que no llueva. También lo hicimos nosotros con gente local. Paredes de junco, el pirío, si perú gigántico, que es el juncal de Liberá, que es un aislante natural. Tiene canales de aire en el medio. Se hace un sándwich con tacuara, bloques. Y el piso es sobre elevado, para despegar un poco de la humedad del lugar y que no generamos ningún dique que siga el descubrimiento natural. O sea, todo eso... Eso está, el glamping está, nos falta armar un baño. Nos quedamos nosotros ahí, pero vos dormís ahí a la noche, duelen los carpinchos, duelen los negavascos, zorros... Una experiencia única. Claro. No hace falta ir a África para tener... No, 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 totalmente. ¿Eso desde cuándo? Eso lo tenemos listo al glamping, nos falta habilitar un baño privado. O sea, que próximamente. Acá dos o tres meses vamos a habilitar. Y con eso, con el sistema de alojamiento, empezamos con uno. Ahí vamos a desarrollar otras actividades en ese programa. Caballo, kayak, otras salidas a otras lagunas. Y también los muchachos, Rodrigo y Marcelo, que son los más jóvenes, hacen un paseo a botador, que es en una chalana, y empujado con un botador, que es una pértiga, una vara de tacuara, que usaban mucho los mariscadores, de liberar para trasladarse, porque las lagunas son playas. Entonces tenemos algunos senderos dentro del estero para hacer eso. Y después el hecho de estar anoche ahí, cuando está estrellado, es espectacular, no hay luz, entonces se ven todas las estrellas. Naturaleza al rojo vivo. Claro, y también no hace falta ir al... No es complicado llegar. Y tampoco queremos ser un lugar caro. Queremos que la relación precio-calidad sea positiva. Que la gente diga, no, ¿sabes qué? El lugar estaba bien, los baños estaban limpios, la comida era modesta, pero bien armada. La gente muy amable. Las excursiones lindas. Y no me rompieron la cabeza. Eso es muy importante. José, para cerrar, contarle a la gente cómo puede hacer, con quién tiene que comunicarse, Turismo Misiones, sé que es uno de ellos, pero después... Bueno, eso es muy importante. Los precios que nosotros tenemos en Portal Galarza lo tienen todas las agencias de turismo receptivo de posadas. Si alguien viaja allá con Turismo Misiones o con otras agencias receptivas, van a encontrar la misma tarifa que con nosotros. O sea, que usen sus agencias locales de posadas para ir a Portal Galarza. No hace falta que llamen directo. Y si no, nos encuentran en las redes sociales, en Instagram o en Facebook. Como Portal Galarza. Como Portal Galarza. Y en la página web, que es portalgalarsa.com o al WhatsApp del 3756-5119-31, que es el teléfono de la oficina.